Imagínate un lugar donde una mujer puede tener cuatro maridos. Hoy nos sumergiremos en una tierra de vastas extensiones glaciares en el extremo norte del planeta, donde el hielo domina más del 80% del territorio, haciendo que la sangre se congele con su intenso frío. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Deja tu like como apoyo y activa la campana de notificaciones. Nook, la capital y la ciudad más grande de Groenlandia, alberga sólo alrededor de 20.000 habitantes. Pero toda la isla, con una población de aproximadamente 60.000 personas, enfrenta desafíos únicos de supervivencia. Te estarás preguntando cómo estas personas encontraron su camino hasta aquí. Hace unos 1.200 años, navegantes noruegos e islandeses desafiaron los mares desconocidos hacia Groenlandia, convencidos de que era un refugio viable y una oportunidad comercial. Comenzaron a colonizar la isla, estableciendo colonias comerciales y trayendo consigo sus tradiciones. Sin embargo, las expectativas iniciales no se cumplieron. A pesar de los esfuerzos por promover el comercio y la agricultura, los desafíos eran muchos. No era sólo el intenso frío lo que complicaba las cosas, sino también la falta de adaptación de los animales traídos por los vikingos, que no podían sobrevivir a las condiciones secas de la región. Así, a pesar de todas las dificultades, Groenlandia sigue siendo una tierra de misterio y resistencia, donde la vida florece incluso en las condiciones más extremas. La infertilidad del suelo y la escasez de recursos llevaron los incansables esfuerzos de los agricultores escandinavos en Groenlandia a un callejón sin salida. Incluso con todo su empeño, el cultivo de plantas y árboles frutales no prosperaba. Esta dificultad, junto con la falta de recursos, llevó a muchos escandinavos a abandonar la isla, dejando sólo a algunos para fines comerciales. Así se desvela la intrigante historia de Groenlandia, un relato épico de desafíos y perseverancia ante una naturaleza implacable. La saga de la vida se remonta a los días ancestrales de los Sinuit, un pueblo mongol que hace milenios. Durante la era glacial, se atrevió a cruzar a pie las tierras heladas y establecerse aquí. A diferencia de los navegantes escandinavos, fueron los Sinuit quienes primero pisaron estas tierras. Hace mucho tiempo, en una época en la que el nombre de Groenlandia aún no resonaba en los paisajes. En aquel entonces, cuando el verde aún reinaba, una conexión terrestre permitía que los Sinuit llamaran a estas tierras hogar. Esta comunidad arraigada en Groenlandia durante siglos es un linaje directo de los Sinuit, que hace milenios desembarcaron en estas tierras en busca de recursos durante los veranos más suaves. El nombre de Groenlandia se dio posteriormente, significando, tierra verde, en honor a la exuberante vegetación. Hoy en día, la población dispersa de Groenlandia está compuesta en su mayoría por descendientes de esos Sinuit, que llegaron aquí hace mucho tiempo para comerciar durante las temporadas más cálidas, así como por escandinavos, que impulsados por intereses comerciales, ayudaron a nombrar la tierra como Groenlandia. En el siglo XX, la Unión Europea extendió beneficios a la sociedad de Groenlandia. Sin embargo, en 1981, a través de un referéndum, el país decidió romper los lazos con la Unión. ¿La razón? Son restricciones impuestas a la pesca, el principal medio de subsistencia y exportación del país, además de la interferencia en los recursos de uranio y hierro, de los cuales Groenlandia posee el 35% de las reservas mundiales. Esta decisión fue una búsqueda de la autonomía necesaria para preservar su forma de vida. Actualmente, aunque Groenlandia mantiene lazos con Dinamarca, toma la mayoría de sus decisiones de manera independiente. La dependencia financiera de Dinamarca es innegable, con casi un mil millones de dólares invertidos anualmente para sostener la vida en la isla. Este territorio, oficialmente propiedad de Dinamarca, despierta el interés de China, Rusia y Estados Unidos debido a sus riquezas minerales y vastas reservas de peces, convirtiéndose en un territorio estratégico en el escenario global. Recientemente, el expresidente de Estados Unidos, Trump, expresó interés en comprar toda la isla, lo que provocó revuelo entre la población y los políticos locales. La isla es codiciada por sus reservas de uranio, hierro y peces, convirtiéndose en un objetivo de intereses internacionales. Hoy en día, si un habitante de Groenlandia busca educación o atención médica en Dinamarca, el Estado danés asume los costos. En cuanto a la propiedad de la tierra, es una prerrogativa del gobierno, que otorga permisos mediante el pago de impuestos para la construcción, pero no permite la adquisición directa de tierras. Así, Groenlandia mantiene su singularidad y autonomía. Una tierra marcada por su historia única y su papel significativo en el tablero geopolítico global. La capital, Noob, donde la mayoría de las residencias reciben apoyo del gobierno y lucen colores vibrantes, ofrece pintorescas viviendas en venta, con precios generalmente en el rango de 350.000 dólares. Sin embargo, Groenlandia, con su dureza comparable a una roca congelada, definitivamente no es para los débiles de corazón. Pero si te atreves a explorar este país, serás cautivado por detalles increíbles, incluso en medio de un paisaje congelado donde la vida florece en tonos de verde. Además de la vista impresionante, respira el aire puro y oxigenado. Pero, una rareza en lugares donde el cielo no está empañado por los escapes de los automóviles y el humo industrial. Pero lo más notable es la sonrisa constante que ilumina los rostros de las personas, que de alguna manera encuentran la felicidad en medio de las adversidades. En este lugar único, habitado por osos polares, focas y ballenas, todos se conocen, viviendo en armonía sin hostilidad. Los esquimales y los escandinavos comparten la soberanía de estas tierras heladas, creando una unión única en Groenlandia, donde no se perciben signos de maldad. Esta isla no es solo desafiante para sus habitantes. El derretimiento de los glaciares podría tener implicaciones globales, evocando escenarios apocalípticos con el aumento del nivel del mar. La capital Nub, enfrenta significativas carencias en términos de calidad de vida, sistema de salud y transporte. La isla aislada parece una entidad lunar en medio de miles de millones de personas en el mundo. Vivir aquí es una experiencia única, pero también desafiante. Especialmente cuando se trata de acceder a servicios esenciales que están fuera de las fronteras del país. En Groenlandia, no solo descubres un lugar, sino que entras en un mundo que exige una comprensión constante del lenguaje de la naturaleza y vigilancia. Con cualquier descuido, los barcos de los pescadores y ellos mismos pueden ser tragados por el océano congelado, recordándonos que el mar no juega con una población reducida. La cuestión del matrimonio se convierte en un dilema, ya que las oportunidades de encontrar pareja son limitadas. Los ciudadanos a menudo recurren a los administradores locales en busca de ayuda. La presión para volver a casarse después de perder al cónyuge es palpable, ya que el declive poblacional es una preocupación constante. Algunas familias llegan a adoptar arreglos polígamos, con una mujer manteniendo relaciones con hasta cuatro maridos, una práctica motivada por el deseo de garantizar la reproducción y la supervivencia en medio de desafíos existenciales. Otro desafío enfrentado en Groenlandia reside en la falta de una infraestructura eficiente en áreas remotas. Se establecen vertederos para recopilar todos los desechos humanos, aunque la transformación inmediata del país en un vertedero es poco probable. La acumulación progresiva de residuos a lo largo del tiempo representa una amenaza. La conectividad a Internet es otro problema, con la capital siendo la única región con acceso, aunque a un costo considerable y con una velocidad de conexión baja. En cuanto al sistema de transporte, Groenlandia se destaca por la escasez de motocicletas y automóviles, especialmente en las áreas rurales. Los trineos se convierten en el medio de transporte predominante, especialmente en los rigurosos meses de invierno, donde las temperaturas de hasta 50 grados bajo cero hacen que los vehículos motorizados sean ineficaces. Los huskies, conocidos como lobos siberianos, desempeñan un papel crucial, siendo atados a los trineos para transportar mercancías y facilitar la movilidad. Estos perros no solo sirven como medios de transporte, sino que también se utilizan en la caza. Alimentados con carne cruda, lo que los vuelve agresivos y limitados solo a sus dueños. La relación entre los habitantes y los huskies en Groenlandia es más una cuestión de supervivencia que de afecto mutuo. Se establece un acuerdo tácito para garantizar la coexistencia pacífica y superar los desafíos únicos. Enfrentados en la isla más fría del mundo. En un país con escasa o ninguna producción de frutas o verduras, la subsistencia de las personas se basa predominantemente en la caza. Se lanzan al mar, enfrentando las olas en sus barcos, en busca de focas y osos polares, armados con rifles. Después de la caza, extraen pieles y carne de los animales, utilizando no solo para alimentarse, sino también para confeccionar ropa que los proteja del riguroso frío. La lucha por la supervivencia impulsa a estas comunidades a cazar por su cuenta. Aquellos sin barcos intentan garantizar su alimentación pescando en ríos congelados, perforando el hielo con lanzas. Esta tarea requiere una fuerza física considerable, una vez que alcanzan el agua. Recurren a redes improvisadas con la esperanza de capturar peces. Al regresar a sus hogares, el alimento del mar se consume vorazmente, especialmente si contiene cerebro. Esto se refleja en la presencia común de carne de foca en prácticamente todas las residencias. Mientras que en restaurantes, incluso se puede encontrar la exquisitez de la cabeza de oso polar. En Groenlandia, regalar en bodas no implica oro o dinero. El verdadero tesoro está representado por la cabeza de un oso polar, símbolo de aprecio y valentía en la caza. La dificultad y el esfuerzo requeridos para cazar osos polares hacen que su carne sea un artículo valioso, superando el valor del oro. La carne de ballena tampoco es rara en las comidas, lo que muestra la amplitud de la cocina local. La vida en Groenlandia es angular, marcada por la influencia de Dinamarca en las tradiciones y costumbres de las familias escandinavas. A pesar de la vastedad de la tierra, la población es pequeña, con solo seis asentamientos además de la capital. En algunos de ellos, con solo 300 habitantes, los servicios se limitan a una tienda de comestibles y una iglesia. Esta realidad implica que aquellos que sufren de enfermedades crónicas tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Viviendo sin automóviles, flores, insectos, señal de teléfono o centros de entretenimiento, las personas se ven aisladas en tierras deshabitadas, rodeadas por un vasto mar cubierto de hielo. En los meses de invierno, Groenlandia experimenta días predominantemente oscuros, con el sol desapareciendo por largos periodos. Las tormentas de nieve, por su parte, pueden ser implacables, poniendo en peligro a quienes están fuera de casa durante estos eventos climáticos. Ante este panorama, es inevitable preguntarse cuánto tiempo alguien sería capaz de soportar esta forma única de vida. ¿Ya conocías esta isla de hielo o no tenías idea de este lugar? Comparte tu opinión en los comentarios y mira este vídeo sobre este país increíble del país del carnaval. Te garantizo que te gustará. Te espero allí.